Viendo más despacio, nunca aprendí a frenar Ni a volar más alto, no pasé por tu portal Vestías de luto, cuando bailaba renesí Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como baila, como canta, se han olvidado a que huele la luna El día es claro, has salido solo Te han entrado ganas de vêrtelo todo Crees que cuando bailas no se esconde el miedo Y sobre su cuello flotan los pañuelos Solo hace falta que demos la vuelta Recapitulemos, paguemos a medias Mis sobredosis siempre serán tus piernas Que beben del metal que hay en tus sueños